Que problemita contigo, yo no entiendo por qué sigues conmigo Será el destino que nos quiere unidos Que no importa si peleamos baby, que no importa si peleamos Volvemos, oh oh Que problemita contigo, yo no entiendo por qué sigues conmigo Será el destino que nos quiere unidos Que no importa si peleamos baby, que no importa si peleamos Volvemos, oh oh Y es que el problemita es que tú me sierras y yo vivo a man No sé por qué peleamos tanto, si conmigo tú vas a casarte Así ni muy muy ni tanta que patatín para Y el enojo en la cama se va, que vaina cuando nos reconciliamos Oh my God Muchachita chacha Oh my God No peleamos más Que problemita contigo, yo no entiendo por qué sigues conmigo Será el destino que nos quiere unidos Que no importa si peleamos baby, que no importa si peleamos Volvemos, oh oh Baby, que problemita El que tengo yo Que si me escriben al whatsapp es un problemita Y si la dejo en visto Y si me llaman mis amigos, otro problemita Ay, que no importa si la hora muchachos No, más problema todavía Ahora la voy a ver y le voy a decir, la vi por ahí con tres viejas en las tres gracias Problemita Eso ya no es un problemita, eso es un problema Es un problema Problemita Bueno, como nace de pronto esa unión musical, ¿qué tienen ustedes? A partir de que 2002 fue nuestro primer lanzamiento que fue Que Era Una Chica Que fue un éxito nacional Pero nos conocíamos desde antes de... ¿Dos mil? Sí, por ahí por dos mil ¿Dos mil? Sí Dos mil que integramos un grupo, no resultó ese grupo y de ahí partimos nuestra carrera 2002 que Que Era Una Chica fue el boom de momento y esa canción se consolidó como número uno Que decía como, que decía como así Ando yo buscando una chica tranquila que tenga buenos sentimientos Que se presente con una de vida pero a ver si con ella me quedo La necesito baby Quiero una chica Quiero una yal Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Y que se sepa me lloro ¡Uh! 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 Cuando la pegamos así con una canción, la pegaron, ¿no? ¡La, la, 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 pegaron! ¡Pegaron! Gracias, gracias Bueno, ahí entonces está el chicharrón Después de uno pegar esa canción ¡Eso sí es un problema! ¡Eso sí es un problemita! ¡Eso sí es un problemito! Después de pegar esa canción, ustedes llegaron y bueno, listo Bueno, aquí estamos, seguimos y continuamos en el mercado Así es, después de esa canción vino, vuelve Volveré a tu lado, otra vez a tus pies Después de ahí tuvimos un receso de 10 años ¡Ah! ¡Una pecancita! Pero fue el receso, o sea, cambiaron vidas Hijos, matrimonios Sí, claro, claro Completamente Lo que pasa es que, bueno, mucha gente pensó en ese tiempo que nos habíamos separado Que habían peleado Que habíamos peleado ¡Ah, ya, vengo! ¡Ah, ya, vengo! ¡No, nada! ¡Eso es un problema! ¡Eso es un problema! ¡Eso es un problema! Legal Con la disquera No podíamos presentarnos No podíamos hacer música Dios mío, pero eso para los músicos Nos tocó vivir a otra parte Nos fuimos para los Estados Unidos Y la verdad, para nosotros, sí Así como dice Dani Fue una cárcel musical Porque teníamos tantas canciones Que le queríamos brindar al público Y no podíamos Pero ya ese problemita se acabó Ya se acabó Se acabó ya hace un año, gracias a Dios Pero que no podían usar el nombre Nada Nada Ni cantar Ni las canciones Ni cantar las canciones Pero sí Nos tuvimos que ir fuera del país O sea, en Ecuador Estuvimos en Paraguay Estuvimos en Chile En Bolivia Exactamente Donde interpretábamos nuestras canciones Pero fue difícil Fue difícil Un problema tan grande ¿Uno en la casa no poder cantar? Imagínate Seguramente ¿Qué problemita tan pegajoso? Sí, señor Este, este ¿Qué? Se le pega a uno O sea, ya está ya Pero impresionante ¿Quién escribe? ¿Cómo hacen los temas de ustedes? Todo el grupo de trabajo Nos concentramos en el estudio Y de repente alguien tiene una idea Mira, tengo una idea Y una idea De pronto empieza por nuestro productor Seba Boxian Quien hizo la parte musical Y nosotros nos pegamos de ahí Ah, bueno, mira Salió esto Y man Ay, venga Yo quiero Yo soy muy chismosa Pero es que Yo sí quiero saber El día que les avisaron Después de la parte legal Chicos Bueno, en Carta Blanca Esa parte Esa parte fue muy emocionante Porque Más gente libre Bueno, ese Todo el mundo Nos preguntaba en las redes sociales Porque no habíamos sacado más música No, que se quemaron No, que se separaron No, que Que ya no tienen ese mismo talento Ah, no, que viene de sexo De todo Por eso Chimba, chimba No, sí, sí Así es Y la verdad, bueno Cuando nos llamó mi papá Fue Muchachos, ya son agentes libres Ah Y guau Fue una maravilla ¿Lloraron? Sí, fue una Sí, celebramos Fueron sentimientos encontrados La verdad Porque fueron tantos años Que tuvimos Muchas circunstancias Que pasaron en nuestras vidas Que fueron Como bonitas Como así llegaron los hijos de nosotros Pero fueron también malucas Por una parte Porque ahí ya bajó todo Automáticamente Todo el mundo nos señalaba Todo el mundo decía No, ya ellos no Ya ellos no Ya ellos no Y todo el mundo nos cerraba la puerta Pero hoy en día Bueno Gracias a Dios El público El cariño del público Es el que manda Yo creo que eso es lo que nos hizo Hacer nuevamente música Unirnos nuevamente Y el Grupo B Aquí en Medellín La verdad es que es una empresa La verdad es que nos abrió las puertas Y ha funcionado todo Ya tenemos Bueno, el año pasado tuvimos Más de 85 presentaciones Buenísimo 85 presentaciones en todo el año Y hoy vamos Yo creo que ya tenemos fecha Hasta septiembre Tu parte del talento abre puertas Sí, completamente Y el cariño El apoyo de la gente Que fue incondicional Y el talento no se olvida Y eso es algo importantísimo Chicos, vamos a aprovechar Porque imagino que redes sociales Entonces volvieron otra vez A activar Todo lo que son redes sociales Videos y demás ¿Cómo encontrarlos? Nos encuentran como Nos encuentran como ArrobaLatinDreams Oficial en Instagram En nuestro canal de YouTube Como LatinDreams En todas las plataformas digitales Y todas las playlists Que están por ahí Que estamos como en ciento y pico De playlists con esta canción Gracias a Dios Y bueno, pues agradecido con Dios Y con la gente que nos apoyó por ahí Tú para decir Cada lengua Debe ser buenísimo Porque ese Es impresionante No, es que uno lo ve fácil Si usted se imagina No, vaya Uno lo ve cantando Y dice Ah, qué chévere Pero vaya Repita Por ejemplo Hace una partecita Escúchame ritmo No recopilo Si tú caminos Marcos Si no Esta es la moda Mi gano Flor Enseño Me relata La coja Toma Ya tomaste Si se realmente Yo probaste ¿Cómo creaste? Hazte Para adelante No hay romance Ahí me enredo Un poquito Pero hágale pues Sáquale El cero Ni las dos primeras Tequilas Más de eso necesito Bueno, decían Tienen presentaciones Shows listos Ya casi hasta septiembre Si Dios quiere Tiene mucho más Claro que sí Bueno, tenemos presentación aquí Esta semana Este fin de semana ¿En dónde están? En Bolívar Ah Escoteca Bolívar Vamos a estar allí Vamos a estar en Ecuador Desde el 4 hasta el 14 Creo Repetimos aquí 17 27 cartagena Y todo el resto del año En todo el país Se están desquitando Sí, nos la estamos desquitando La verdad es que sí Son tantas ganas Que tenemos de trabajar Yo creo que aquí donde estamos Estamos trasnochados Trabajamos hasta las 4 de la mañana Pero con una felicidad Sí, nos vemos en la próxima Pero que te guste un poco más chiquita O sea, ¿eh? Sí, pero que te guste un poco más chiquita ¿Qué te guste un poco más chiquita? A ver Ya veo, ya veo Ya veo Ya veo A la última Demos las más chiquitas Que tenga Para que le... Usted sabe que todo pequeño Le gusta Con mucho respeto Nos despedimos Feliz resto de tarde para todo el mundo Y chicos, muchas gracias Nos alegra mucho que hayan vuelto Y con todas Gracias a ustedes Quiero una chica Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Que se sepa meñar o bien Que nos quiere unidos Que no importa si peleamos, baby Que no importa si peleamos Volvemos Baby, que problemita Que si me escriben al whatsapp Es un problemita Si la dejo en visto Y si me llaman mis amigos Otro problemita